Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire. Unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintetizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales puedes contactarnos 0276 343 1662 y 0424 704 1430. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño, Iraima García y el padre Fray Jonathan Pedrosa y quien les habla Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764 de la Universidad Central de Venezuela. A cargo de los controles y la música, nuestros amigos Cleiber y Mariana, a quienes agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes Mariana. Buenas tardes Cleiber. Buenas tardes María Cristina. Buenas tardes querida audiencia. Muy buenas tardes a todos. Oración a la Santísima Trinidad de Santa Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas, a tu acción creadora. Amén. Amén. El próximo primero de octubre vamos a celebrar la fiesta de Santa Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz, mejor conocida como Santa Teresita del niño Jesús. Esta joven carmelita descalza es una de las santas más conocidas y queridas por los católicos en el mundo. Muchos hablan de ella, pero es importante que conozcamos más de su vida y su doctrina, extraída del amor extraordinario que sentía por nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre. Esta es una de sus frases más conocidas. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Vamos a una pausa musical. Oración de Santa Teresita a la Virgen María. Para que una hija pueda su madre querer, es necesario que ésta que ésta sepa llorar con ella, que con ella comparta sus penas y dolores. Oh, dulce reina mía, cuántas y amargas lágrimas lloraste en el destierro para ganar mi corazón. Oh, reina, meditando tu vida tal como describe el Evangelio, yo me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. Su vida. Su vida. Santa Teresita del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alesson, el 2 de enero de 1873. Sus padres ejemplares eran Luis Martín y Celia María Huerín, ambos santos. Teresa era la última de cinco hermanas. Había tenido dos hermanos más, pero ambos habían fallecido. Tuvo una infancia muy feliz. Sentía gran admiración por sus padres. No podría explicar lo mucho que amaba a papá, decía Teresa. Todo en él me suscita admiración. Cuando solo tenía cinco años, su madre murió y se truncó bruscamente su felicidad de la infancia. Desde entonces, pesaría sobre ella una continua sombra de tristeza. A pesar de que la familia siguió rascurriendo con mucho amor, es educada por sus hermanas, especialmente por la segunda. Y por su gran padre, quien supo inculcar una ternura materna y paterna a la vez. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y amar y a socorrer a los pobres. Cuando tenía nueve años, su hermana, que era para ella su segunda mamá, entró como carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente, Teresa sufrió mucho, pero en su sufrimiento adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al carmelo. Durante su infancia, siempre destacó por su gran capacidad para ser especialmente consecuente entre las cosas que creía o afirmaba y las decisiones que tomaba en la vida en cualquier campo. Cuando solo tenía 15 años, estaba convencida de su vocación. Quería ir al carmelo, pero al ser menor de edad, no se lo permitían. Entonces, decidió peregrinar a Roma, pedírselo allí al Papa León XIII. Le rogó que le diera permiso para entrar en el carmelo. Él le dijo, entrarás si tus superiores lo permiten. Y ante la insistencia de ella, si Dios lo quiere, tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante e inconveniente que se me grabó en el corazón. Los superiores del carmelo descalzo le permitieron entrar al carmelo a tan corta edad. En el carmelo vivió dos misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por ello, solicitó llamarse Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trataba de renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas y de recorrer de buena gana y con buen ánimo el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. A los 23 años, enfermó de tuberculosis. Murió un año más tarde en los brazos de sus hermanas del carmelo. En los últimos tiempos, mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá y otro a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones. Por eso, Pío XII quiso asociarla en 1927 a San Francisco Javier como patrona de las misiones. Vamos a una pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. En el Carmelo, un camino de soledad. Teresa se siente feliz al estar para siempre en el Carmelo, prisionera con él, con Jesús y con 24 hermanas. La vida comunitaria, el frío, la oración, a menudo en sequedad, la soledad afectiva, aunque esté con sus dos hermanas mayores. Todo lo soporta con ilusión. Su más grande sufrimiento será la enfermedad de su amado padre, internado en el buen Salvador de Caén, hospital para enfermos mentales. Nuevo drama familiar para Teresa, que profundiza en la oración con el siervo doliente de Isaías, capítulo 53, capítulo 53, en la pasión de Jesús. Aspira al amor cuando lee la llama de amor viva de San Juan de la Cruz. En 1891, tiene 18 años, un sacerdote la lanza sobre las olas de la confianza y del amor, sobre las cuales no se atrevía a avanzar, retenida en este camino audaz, incluso por su hermana Paulina Paulina, la madre Inés de Jesús, que será elegida priora en 1893. En esta época es cuando la joven hermana Teresita del niño Jesús descubre, después de años de búsqueda, el camino que va a transformar su vida. Teresa recibe la gracia de profundizar en la paternidad, que no es otra cosa que misericordia y amor de Dios, expresado en su hijo Jesús, hecho hombre. La vida cristiana no es otra cosa que la vida de un hijo del padre, inaugurada en el bautismo y vivida con una confianza absoluta. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dice Jesús. Por suerte, la madre Inés de Jesús le ordena escribir sus recuerdos de infancia. Teresa obedece y escribe 86 páginas en un cuadernito. En su tiempo, algunas almas escogidas se ofrecían como víctimas a la justicia divina. La débil e imperfecta Teresa se ofrece al amor misericordioso el día 9 de junio en la misa de la Santísima Trinidad. Este don total la renueva, quema todo pecado en ella. En septiembre de 1896, Teresa experimenta que su hermosa vocación, Carmelita, esposa y madre, no le basta. En sus oraciones siente grandes deseos de ser sacerdote, diácono, profeta, doctor, misionero, mártir. Pero pronto encuentra su vocación al leer un pasaje de San Pablo sobre la caridad. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Todo queda claro para ella y puede escribir. Oh Jesús, amor mío, he encontrado al fin mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia. Y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá realizado. Cada vez más atormentada por la inquietud de que los pecadores no conozcan este amor misericordioso de Dios, en Pascua de 1896 entra en una noche oscura en la que su fe y su esperanza combaten. Mientras tanto, la tuberculosis mina su salud y la debilita. Teresa emplea sus últimas fuerzas en enseñar su camino de infancia espiritual a las cinco novicias que tiene a su cargo y a sus hermanos espirituales, sacerdotes y misioneros en Canadá, África y China. Por obediencia continúa, hasta el agotamiento, la redacción de sus recuerdos, en los cuales, con una verdad transparente, canta las misericordias del Señor en su corta vida, pidiendo hacer el bien en la tierra después de su muerte hasta el fin del mundo, profetizando humildemente que su misión póstuma sería enseñar su caminito a las almas y pasar su cielo haciendo el bien en la tierra, muere el 30 de septiembre de 1897. Vamos a una pausa musical. Y ahora, descalzándose, testimonios que dan vida. Camino espiritual. El camino espiritual de Santa Teresita fue solitario. Cierto, cierto que recibió mucho de su familia, de sus educadores y de sus maestros del Carmelo, pero ningún sacerdote la marcó profundamente. El Espíritu Santo trazó en ella un sendero de autenticidad. No he buscado más que la verdad que le reveló las profundidades del amor trinitario y un caminito para unirnos sin ninguna preocupación didáctica. Todo surgió de la vida, de los acontecimientos cotidianos releídos a la luz de la palabra de Dios. Su aportación incorporable a la espiritualidad del siglo XX es una vuelta al Evangelio en su pureza más radical. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3 Es verdad que Teresa no dispuso de un texto completo del Antiguo Testamento, pero descubrió la meditación de la palabra de Dios. Sin ninguna iniciación, sin ninguna cultura bíblica, cita más de mil veces la Biblia en sus escritos. A los 22 años, dos textos del Antiguo Testamento cristalizan después de una larga vida en el descubrimiento de la vida de la infancia espiritual, que será su gran aportación. Un año después de su muerte, se publica un libro a partir de sus escritos, Historia de un alma, que va a conquistar al mundo y dará a conocer a esta joven religiosa que había amado a Jesús hasta morir de amor. Una vida escondida iba a iluminar el mundo, y esto dura más de 100 años. Santidad Teresa, apasionada adolescente, ha decidido ser santa. En el Carmelo, cuando era postulante, escribió a su padre, Labraré tu gloria haciéndome una gran santa. Pero muy pronto, va a comprobar su debilidad y su impotencia cuando se compara con los santos. Le parece una montaña mientras ella no es más que un granito de arena. Mi crecimiento es imposible, piensa. Pero no se desanima. Si Dios ha puesto en ella esos deseos de santidad, es porque debe tener un caminito para escalar, la dura escalera de la perfección. La palabra de Dios le descubre el camino. Si alguno es pequeño, que venga a mí. Proverbios 9.4 Entonces yo fui, escribe Teresita, preguntándose qué haría Dios con el pequeño que fuese a él. Leyendo Isaías 66, comprendió que no podía subir sola la escalera de la perfección, pero que Jesús la cogería en sus brazos y la subiría como en un ascensor rápido. Desde entonces, Teresita no encuentra ningún obstáculo. Al contrario, será pequeña y ligera en los brazos de Jesús y será santa por un camino rápido. Así cuenta Santa Teresita el descubrimiento de su caminito. Su descubrimiento es que Dios es esencialmente amor misericordioso. En adelante, verá todas las perfecciones divinas, incluida la justicia, partiendo de la misericordia. Esto conlleva una confianza audaz. Quiero ser santa, pero siento mi impotencia y te pido, Dios mío, que seas tú mismo mi santidad. Acto de ofrenda. Dejar hacer a Dios no implica ningún infantilismo fácil. Teresa hará todo lo posible para mostrar cada día y cada minuto su amor a Dios y a sus hermanas en una total gratuidad, la del amor. En todas las situaciones y en todos los actos de su vida, Teresa aplica esta regla. Si Dios le pide algo y ella se siente incapaz de hacerlo, Él lo hará por ella. Un ejemplo. Amar a todas sus hermanas como Jesús ama le es imposible. Entonces, uniéndose a Él, será Él quien las amará en Teresa. Sí, lo sé, cuando soy caritativa, es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida estoy a Él, más amo a todas mis hermanas. En 1925, el Papa Pio XI la canonizó y la proclamaría después patrona universal de las misiones. La llamó la estrella de mi falsificado y definió como un huracán de gloria el movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita. Fue programada doctora de la iglesia por el Papa San Juan Pablo II el 19 de octubre de 1997, día de las misiones. Vamos a una pausa musical. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Todo este año, el Carmelo Descalzo, está celebrando los 150 años del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso es que durante todo el año en el Carmelo Descalzo, se medita sobre la obra, sobre los escritos, sobre el pensamiento y sobre la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. El pasado mes de julio, el Papa Francisco, antes de ser internado para una operación en el hospital en Roma, pidió las reliquias de Santa Teresita y de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, que son santos también, ambos esposos. Y ese día, él oró frente a las reliquias de estos tres santos, que son familia, que se encuentran en el cielo y que nos bendicen de tal manera para dar un significado de la importancia que es para todos y también para el Papa Francisco, esta santa que apenas vivió 24 años aquí en la tierra, que murió en 1900 y que fue canonizada a los 26 años de su ida al cielo por Pio XI, que la consideró la estrella de su pontificado por ser una mujer muy especial, su libro Historia de un alma, que es un libro muy sencillo, yo los invito a todos a que lo lean, que es un libro que tiene unas 100 páginas más o menos, y que describe ella, en las cuales describe ella su camino de perfección, su caminito, es un libro que ha convertido a mucha gente. Yo tengo una experiencia personal con ese libro, que fue para mí, en el momento en que lo leí, un cambio en mi vida espiritual. Por eso se los recomiendo, Historia de un alma. Voy a terminar con una oración de Santa Teresita del Niño Jesús por los sacerdotes. Ella tenía un afecto especial por los sacerdotes. Es patrón universal de las misiones, precisamente porque ella mantenía correspondencia con sacerdotes misioneros de la China, de África, de Canadá. Es una obra inmensa, la de esta santa tan querida. Y esta es su oración por los sacerdotes. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes que sufren soledad y desolación. Por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió de mis pecados, a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la comunión, a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Los invitamos a la Eucaristía Dominical en nuestra Casa de Encuentro y Oración Seminario San Juan de la Cruz a las once de la mañana, en Potrero de las Casas, pasando Palmira, vía Casa del Padre. Y todos los viernes a las cuatro de la tarde se reúne nuestra Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos despedimos de ustedes por la tarde de hoy y nos veremos, Dios mediante, el próximo martes a las cuatro de la tarde en su programa Descalzos al Aire. Buenas tardes, Mariana y Reiber, buenas tardes María Cristina. Buenas tardes, querida audiencia. Y muy buenas tardes a todos.